Hoy estamos desde casa con Paul Grants con el que vamos a hablar por fin de su álbum debut Tengo que calmarme, pero antes de nada, ¿qué tal estás y cómo has estado viviendo estos meses de encierro y ahora está vuelta ya a la nueva normalidad? Pues mira, para todos ha sido un calvario lo del encierro obviamente, pero si lo pienso en realidad han sido tres meses ahí encerrados y se me han pasado volando y me ha dado tiempo para crear cosas, para pensar cosas de Gigi y para finalizar los últimos retoques con mi equipo, así que ha estado bien. Y nada, ahora deseando que sea el 24 de julio por fin para cantar en Madrid y cantar en todos lados y con muchísimas ganas de todo, la verdad. Haces de empezar ya y de volver a sentir al público, ¿no? Guau, totalmente, sí, sí, sí. Vamos, me doy cuenta que eso es una parte de mí que tiene que estar, el directo. El público aquí cerquita mío. Ya ves. Y bueno, en 2018 te empezamos a descubrir en Factor X, donde ganaste, después tu nombre cada vez ha ido sonando con más y más fuerza, pero si nos remontamos a tus inicios, para quienes te estén descubriendo ahora, a lo mejor con este disco, ¿cuándo nace tu pasión por la música? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con ella? Pues mira, mi pasión por la música nace desde muy, muy pequeñito, porque he tenido la suerte, gracias a Dios, de que tanto la familia de mi padre como la de mi madre han sido muy musicales, siempre les encantó la música. Mi padre canta un montonazo y por parte de la familia, mi madre y mi abuela también canta genial. Y nada, pues empecé a dar mis primeras punzaditas así de pequeño, me acuerdo en el coche, cuando nos íbamos de comida familiar o algo, me acuerdo que me ponía a cantar la quinta estación en alto ahí en el coche y como que me encantaba y a la familia le gustaba, entonces pues desde ahí empezó todo. Y bueno, te tengo que dar la enhorabuena por este, tengo que calmarme, porque es un disco redondo, redondo, pero no es solo el título del álbum, sino que además es el título de una de las canciones, la que lo abre además. Pero ¿por qué le dices el título para representar el álbum entero? Pues porque, no sé, siento que estoy pasando unos años bastante moviditos, desde que salí a Factor X es como que cuando sales de ahí es como que estás rebotando en todo, te vienen todas las cosas muy rápido, pasa el tiempo muy rápido, demasiada información, poco tiempo para asimilar las cosas, entonces como que he llegado hasta el día de hoy, han pasado dos años después y como que aún sigo teniendo esa sensación, ¿sabes? En muy reducida manera, pero aún sigo teniendo esa sensación y es como que, pues eso que tengo que calmarme de alguna manera, ¿no? Que es como que todo va súper rápido y es como que no me da tiempo a atar cabos muy rápido y se me olvidan las cosas. Así que eso para, pues eso, para expresar eso un poquito. Y este disco ya detrás de tu primer EP, que salió en abril del año pasado, pero ¿qué evolución crees que has tenido desde ese primer proyecto hasta ahora? Pues yo creo que la evolución ha sido notable, más bien en mí mismo, porque me siento que por fin voy diciendo mi opinión en mayor medida, voy hablando con más, o sea, voy hablando mejor, por así decirlo, me expreso mejor porque antes es como que no sabía decir las cosas bien y cómo me gustaban y a lo mejor llegaban a confusiones y a cosas que no me habrían gustado, o sea, que a lo mejor salieron como no me gustaron del todo. Pero bueno, eso, no me acuerdo qué me habías preguntado, si te digo la verdad. La evolución del EP hasta el disco. Ah, eso, eso, sí, 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 perdón. Eso como que al principio me veía con menos opinión y eso cada vez va aumentando más y me voy sintiendo más seguro de lo que voy creando y voy haciendo con los productores y con mi equipo y con todo, con todo. Y para quienes se pongan ahora a disfrutar de tu disco así a todo volumen y sin haberte escuchado antes, ¿qué van a poder disfrutar y qué has querido mostrar de ti a través de todas estas nuevas canciones? Pues yo quiero mostrar que, yo que sé, que no hay blanco ni negro, que no tienen por qué, no tiene que estar todo perfecto así cuadriculado y todo en el mismo sitio porque luego te van a criticar o te van a opinar de lo que hagas. Es como que me apetece que te lo escuches con open-minded, con la cabeza abierta, con los sentidos abiertos y, bueno, pues si no estás preparado para escuchar algo en el que pueda haber varias cosas que a lo mejor algunas te gustan más, otras menos, pues ni siquiera te lo pongas, ¿sabes? Pero es eso, para gente que tiene la... Eso, gente que quiera tener la mente abierta y que quiera escuchar cosas diferentes, por así decirlo, yo creo, y que les haga sentir. Y si nos adentramos en el disco y hacéis un poquito de memoria, ¿recuerdas cuál fue la primera canción en surgir? ¿Cuál empezó todo este disco? Sí, la canción de Humanos. Es que Humanos llevo con ella ya desde el primer EP, de hecho. O sea, yo cuando hice todas las canciones del primer EP, ahí dentro estaba Humanos también. Pero no sé por qué razón no salió. Entonces a mí me encantaba, me encantaba, me encantaba y tenía que incluirla 100% a Capón en este disco. ¿Y cuál fue la última en llegar o la última en esa selección donde dices, ala, ya está, está terminado y ya tengo el disco entero? Pues la última, no sé si fue la última que hice, pero la última en elegir yo creo que fue la de Heroin. Porque es como que, no sé, me parecía fuerte para cerrar el disco y sí, yo creo que fue la última canción que decidí de meter en el disco. La de Heroin. ¿Y hay alguna canción del disco que te haya costado más terminar o que se te resistiera a lo mejor, yo que sé, por cualquier razón? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Pizza Fría, al principio es como que sonaba de una manera que me encantaba, o sea, me seguía gustando, pero como que al principio tenía un groove y un movimiento que me gustaba mucho. No sé si es porque tengo maquetitis o porque yo que sé, no sé por qué, pero al principio como que me llamaba un montón y como que se hicieron muchísimos cambios en ella hasta que al final pudimos dar con la tecla y salió medianamente bien. Luego también con Chocolatito pasó lo mismo. Al principio me gustaba la canción, pero como que con mi equipo o sea, lo estábamos viendo y como que había algo que me faltaba o que me sobraba, ¿sabes? Entonces eso, la dejamos un poco en barbecho apartada y meses después vino la inspiración y la terminamos y quedó así. Y vamos, la modernizamos un poquito, por así decirlo. Y quedó más guay. ¿Y se han quedado muchas canciones fuera del disco o tenías justo esas y esas han ido dentro? No, no, no. Había más canciones fuera del disco, sí, que al principio habría decidido a lo mejor de meterlas y otras que están dentro que no estuviesen. Pero bueno, ya en un futuro ya se irán sacando más cositas y eso, irán saliendo a la luz, cien por cien. Y para conocerte un poquito más en el ámbito de composición, ¿tú eres de los que primero trabajan con la letra y luego la melodía o según TD, dependiendo del momento? No, yo con la melodía y la letra a la vez. Porque yo siempre digo que soy incapaz de escribir directamente lo que es la letra, ¿sabes? Soy incapaz de ponerme aquí y empezar a escribir la letra, ¿sabes? Es imaginarme una melodía. Es como que si me pongo a escribir directamente en papel, sin melodía y ni nada, es como que me pongo a escribir un libro, ¿sabes? Y me enrollo un montonazo y no sé ni qué estoy escribiendo. Entonces, normalmente sí, normalmente pillo una melodía, aunque sea una mínima melodía. Y ya de eso como que voy tirando un poco del carro y voy formando, por ejemplo, la punta esa musical, la canción. En la producción del disco has trabajado con Paco Salazar, Luis Sansó, Iñaki de las Cuevas. ¿Cómo ha sido la experiencia y, sobre todo, compartir tus ideas con ellos? Pues ha sido genial, sobre todo con Paquito, porque con Paco llevo ya desde el inicio. De hecho, salí con él del programa. No trabajé con él en el programa, desafortunadamente, pero eso, salí de ahí con él y tengo una confianza brutal. Me cae genial, me transmito unas vibras brutales y lo mismo para Luis Sansó, para Iñaki, para Zené, para todos, en realidad me han tratado súper bien. Yo creo que hacen un trabajo espectacular y me han intentado entender de la mejor manera posible y así ha quedado, la verdad. Súper agradecido por ello. Y sé que es complicado porque todas son tus canciones y todas son historias que han salido de ti, pero ¿hay alguna de las canciones del disco que sea como un poquito más especial? No, a lo mejor diría millonario porque es una que llevo ahí en la recámara y tenía como muchas ganas de sacarla y de ver la reacción de la gente. No sé por qué. Pero bueno, en realidad no tengo ninguna tan especial, ¿sabes? Pues diría millonario, pero ninguno en particular, ¿no? Y si hablamos de ese chocolatito que fue el último adelanto antes de sacar el álbum, tiene un rollo muy de los 70, pero ¿cómo surgió esta canción? Y querer darle ese sonido tan diferente, pero que a la vez de eso es que enganchan. Sí, pues no sé, es como que el rollo de la producción y lo que es la canción en sí y la letra y la intención es como que nos llevaba a ese mundillo, ¿no? Como de los 70 un poco cliché así. Y yo creo que lo hemos plasmado perfectamente con el vídeo y vamos, cada vez que veo el vídeo me enorgullezco más y me pongo más feliz porque es como todo lo que queríamos mostrar completamente, la verdad. No sé, queríamos sacarnos un poco de esta época y eso, como transgresor un poquito, así como un poco cliché, ¿sabes? Bueno, el otro día me dijeron cliché y me gustó la palabra. Sí, hombre, lo de romperlo con los roles de género creo que es algo que se ha plasmado y que es muy importante, sobre todo ahora, hoy en día. Completamente, completamente, que ahora es como que todo, si haces lo más mínimo o dejas de hacer, estás ahí ya contra las cuerdas, es como, libre, respira, ¿sabes? Ya es lo que quieras. Claro, en eso consiste, hacer lo que te dé la gana y mira, que la gente juzgue si quiere juzgar y si no. Totalmente, porque es que siempre lo digo, pero últimamente es como que parece que hay más gente nazi, por así decirlo, en la música que lo contrario, ¿sabes? Cuando la música es revolución, es pasión, es libertad y es, yo qué sé, todo lo contrario para mí, ¿no? Pero bueno. Tiene que haber de todo, por desgracia. Sí, total, total, total. ¿Y cómo nace la idea de darle una parte visual a todas las canciones? ¿Cómo ha sido eso de crear un pequeño mundo para cada canción? Pues eso es gracias también, en parte, a mi majestuoso Luisito, de mi equipo de Sony, que estuvimos pensándola ahí en qué podría salir mejor y qué peor. Eso, por ejemplo, lo pensamos en la cuarentena y nos dio para pensarlo. Y es que pensamos que estábamos hartos, o yo por lo menos estoy harto de típica foto o videolíric para una canción, ¿sabes? Es que no tiene videoclip. Entonces, como que quería darle la misma importancia a esas canciones que la importancia que tienen las que tienen videoclip. Entonces, pues pensamos en hacer esos videosecuencias así, como un poco básicos, pero guays, ¿sabes? Cantando simplemente el playback y ya está, y haciendo un par de acciones. Y yo creo que a mí me gusta mucho. Eso, me mola, me mola cómo se ve. Sí, y es que es más llamativo que no el típico lyric video de la letrita. Eso, que al principio me gustaba, ¿eh? O sea, al principio quería hacer algo como... Estaba pensando en a ver cómo podíamos hacer con el lyric video, ¿sabes? Que no fuese muy típico, pero bueno, al final salió esta idea y molo muchísimo más todavía. Y los que te han seguido en estos años saben que el francés forma parte de tu vida y sobre todo de tu música, que es algo que te hace diferente y además que a la gente le encanta escuchar los conciertos. Pero, ¿cómo te hace ese heroín y cómo de importante es para ti el mostrar ese otro lado tuyo como artista? Pues mira, yo heroín y la parte francesa es una cosa que llevo súper implícita y es como que cuando canto en francés me sale como una pena que no sé expresarte, no sé por qué pienso como en mi padre y en su juventud y en el pasado de mi padre, no sé por qué. Y es como que eso, siempre la música francesa siempre me va a llevar a mi padre a todos los sentimientos de la familia de mi padre y como que heroín simplemente la saqué para corroborar eso un poco como un guiño a la canción de Long V de Johnny Halliday en francés que siempre la cantaba con mi padre en todos lados, en el coche y en todos lados. Le llamamos l'hymne, en plan el himno porque era el himno para él y para mí. Y nada, básicamente yo hice este tema para que en un futuro esté ahí encima del escenario con él que seguro que va a pasar y cantarla a los dos. Él está súper orgulloso y le apetece un montonazo. Le conozco. Y a la hora de darle forma a este primer disco, de crear las canciones, elegirlas y tomar todas esas decisiones que conlleva un lanzamiento, ¿hubo algo que se pusiera un reto o un desafío para ti? La hora de las tomas de decisiones, del disco y todo eso. ¿De la composición? ¿Algo que dijeras, uff, esto? No, no entiendo muy bien la pregunta, esa reto. No, no me ha parecido reto, es como que he ido haciendo lo que me ha ido saliendo y lo que he ido pensando con la calma, ¿sabes? Tampoco me he expuesto a ningún reto a la hora de hacer las cosas, yo creo. O sea, sí, a lo mejor a la hora de, por ejemplo, de grabar el videoclip de Chocolatito puedes pensar qué van a pensar, no sé qué, pero eso es justo lo que quería, ¿no? El mostrar que se puede estar cómodo en cualquier estancia y en cualquier situación, por así decirlo. ¿Y cómo te sentiste el día en el que por fin tuviste el disco entre manos viendo que se materializaba y que tenías además muchos para afirmar? ¿Qué se pasaba por la cabeza al ver que ya el sueño ya se convertía en realidad? Bueno, es que es que ese momento es como que hay tantos nervios y tanta energía que en el momento es como que no sabes canalizarla, ¿sabes? Yo me acuerdo que estaba ahí firmando las cosas diciendo como, no sé, como flipando, viendo todos esos montones de mis discos pensando, joder, eso son mis discos, ¿sabes? Y van a ir a las casitas de la gente y los van a tener entre sus manos, ¿sabes? Después se lo van a poder reproducir, no sé, es espectacular, un sueño, de verdad. Y si hablamos de gira, que empiezas ya en nada el día 24 en La Riviera, ¿qué estás preparando para subirte a los escenarios? ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues, a ver, tampoco voy a sorprender muchísimo, voy a ir con un formato parecido a los que siempre he ido, pero sí que voy a incluir alguna cosita nueva y van a haber ahí algunos retoquitos nuevos, pero vamos, la energía de los conciertos va a ser la misma que siempre he llevado, incluso más por este confinamiento, que vamos, que me he estado tirando de los pelos aquí pensando en cómo hacer los directos, imaginándome aquí a la gente, cantándolo, no sé, ya está todo imaginado y está todo puesto a punto para ello. Hay cositas nuevas, sí, hay cositas nuevas tras los directos. ¿Y hay alguna canción que tengas más ganas de cantar en directo por ver la reacción del público o simplemente porque te aprezca a ti? Pues sí, Pizza Fría me apetece mucho cantarla en directo, no sé por qué, es como que para mí personalmente va a ganar mucho más y va a tener más fuerza para mí en directo y me va a gustar mucho más ahí en directo que escuchándola aquí digitalmente, no sé por qué, pero me apetece, me apetece ver cómo suena. Y si hablamos de gira, en diciembre del año pasado hiciste un concierto muy especial en Madrid que agotaste las entradas volando, pero ¿cómo recuerdas aquella noche llena de emociones y que se te pasaba por la cabeza estando en ese escenario? Brutal. No sé, es una sensación inexplicable, es como cuando te dan el poder de decir las cosas que tú quieres, ¿sabes? Y que nadie te lo refute, ¿sabes? Porque sabes perfectamente que hay gente ahí que todo lo contrario, que lo que estás diciendo te lo está apoyando y lo está sintiendo contigo, ¿sabes? Yo flipé, vamos, flipé tanto que salté ahí, me acuerdo que me acuerdo que al chavalín de la primera fila le dije al siguiente salto, ¿eh? Juro que al siguiente salto, no sé qué. Y él así, y salté, qué situación, qué sensación ahí en medio con toda la gente cantando mi canción, no sé, no sé. Es una parafernalia, la verdad. Un lado curta. Es que se te notaba además que estabas emocionado y súper, súper ilusionado. Sí, no sé, porque yo soy como una persona que de mis cositas, así como que las cosas muy grandes y muy aglomeradas con mucha gente me dan un poco de mal rollete y como de tensión, pero en esta situación cuando la gente está así conmigo y todo está tan feliz y tan calentito, no sé, no puedo ni expresarlo, la verdad, la sensación. Y ahora que se me ha realizado ya este primer disco y con muchas cosas esperándote a lo largo de este año y de 2021, ¿qué significaría para ti el poder vivir de la música? Pues para mí vivir de la música significaría pues que que tengo lo primero la mayor suerte del mundo, que joder, que podría haber cumplido mis objetivos y y por así decirlo, ser feliz en lo que quería, ¿sabes? En lo que siempre he querido y es como, vamos, yo si vivo de la música en un futuro no puedo pedir más, no puedo pedir más a nada ni a nadie, vamos, viviría feliz y a gusto y escuchando a todo el mundo. Y ya para terminar este buen ratito contigo, ahora que tenemos entre manos tengo que calmarme con tu nueva gira ahí a la vuelta de la esquina, ¿cuál es tu próximo sueño o reto que te gustaría cumplir o alcanzar con este proyecto o en esta nueva etapa? Pues a lo mejor me gustaría me gustaría salir al internacional también y conocer a artistas internacionales, viajar, si hay suerte viajar y cantar en otros en otros lugares y pues eso, moverme, no parar de moverme, no parar de de cansarme, no parar de sudar y no parar de estar activo todo el rato. En realidad el tengo que calmarme es totalmente al revés, que no me calme nunca, ojalá. Ha sido todo un placer, enhorabuena por ese disco y muchísima suerte en todo lo que está por venir y esperamos verte encima de los tres escenarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo un ratito. Muchísimas gracias, Paul. Gracias. A ti. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.